La Marina Armada de México y el Ejército Mexicano son las instancias más respetadas y en las que más confía la gente, porque hasta ahora han demostrado ser las menos corruptibles y es no defraudando dicha confianza como se mantendrá el concepto en que los tiene la ciudadanía. Así lo declaró Manuel Virgilio Morales Herrera, comandante de la Guardiación Militar en Cancún. La policía, los partidos políticos y los ministerios públicos obtuvieron en ese orden las calificaciones más altas en percepción de corrupción entre los mexicanos. Así lo reveló la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011, el 91.8% de los mexicanos considera que la corrupción es una práctica muy frecuente y frecuente en la policía. En tanto, 88.6% tiene la misma percepción acerca de los partidos políticos y 81.8% piensa lo mismo de los ministerios públicos. En contraparte, las instituciones en las que se percibe menor corrupción son las iglesias con 29.1%, el ejército con 28.5% y la marina con 19.4%. En este sentido, el comandante de la Guardiación Militar en Cancún dijo que toda la información que proporciona la ciudadanía es confidencial y no se les pide ningún dato personal y es por ello que confían en estas instancias. Hablo de la confianza de denunciar, de decir, en tal punto hay un grupo, en tal lugar hay gente armada, en tal punto están vendiendo y esa es la confianza que yo avalo, de que la sociedad tenga confianza en denunciarnos a los grupos delincuentes que observan diario en su colonia, en su calle. Ningún dato le pedimos, a alguien que llame no le pedimos cómo se llama, dónde vive, no, deme la información. Informó para Notivisión, Alejandro García. Gracias por ver el video.